¿Cómo están gente? Soy Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez partido Real Madrid-Atletic de Bilbao Así que bueno, a ver quién gana este partido Ay, no puede ser Al larguero tío No puede ser No me lo puedo ni creer Joder tío, qué coño, pero nada Joder Como perdamos con este equipo tan flojísimo tío, es que yo de verdad Es que yo de verdad no puedo más Eh No te puedo ni creer Tío No me lo creo Uh, Dios, y no llega a estar Mira, Cristiano Si me notas que hablo muy poco es porque Vamos perdiendo contra un equipo flojísimo Y es lo que no me puedo ni creer Aparece Isco en su primera intervención Se la va a llevar a Cristiano Isco Arriba Ahí es el momento de Isco con la zurda Le viene al balón Contra golpe para el Real Madrid Con la carrera del Gallego Llega a la frontal para Venga Joder Tío Tío, esos fallos dentro del área No, eh No Gol 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 Azucho Gol Tío Es la última Es la última En la última Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Es De verdad tío En la última Así que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Comentos si os haya gustado Y adiós